...una parte, meteremos, lo voy a decir para que pase lo contrario, meteremos algún día un gol de córner, yo creo que no, a ver si pasa ahora, Xavi... Ahí está Cable Ilea en el punto de penalti, la pone Xavi, el balón para Pujol... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Pujol! ¡Y de un córner! ¡Gol, gol, 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 gol de España, gol de Pujol, gol de córner, España a uno, Alemania a cero, el sueño está más cerca, Dios mío, qué pedazo de alegría, quedan 17 minutos, España se lo merecía. Y tenía que entrar un balón de córner, hombre. Bueno, pues así... ... ...